¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una chica extraña que se estaba relajando como en mi casa Teniendo una oreja blanca pura y una cola El ataúd que es la misma sobrina del sacerdote de la señorita Sakai Que se llama Shiro y declara con orgullo a Nakano Voy a recoger especialmente el blanco de Shiro ¡Uf! ¡Estoy viendo nada de esto! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Estoy a caer la ONU perro! Vale, en fin, vale, vemos que es la nueva Neko Bueno, Neko Está básicamente La Loli, básicamente Lobo Es una lomba No voy a decir la palabra Porque sé lo que es, pero no voy a decir la palabra Porque no quiero que me caiga Aquí la de Dios En fin, vamos a ver si aparece aquí nuevo Después de que ha trabajado Vemos aquí a Senko Con el Arós Arós y el charós ¿Por qué? Porque yo Aquí preparando ese arroz Dios, por favor Quiero tener a una persona así Uy, siéntese Los empleantes Diciendo Estás haciendo trabajo muy bien No, no, no Estoy viendo las manos de ¿Qué hacía Makoto? Madre mía La realidad que había en la cabeza ya No recuerdo cómo era tu nombre Lo siento Es que Nakano En serio Nakano No me fío No me fío No me fío No me fío No puede que lo he traducido Muy bien Gracias También confío en ti Vale, Nakano Dejamos a Nakano Kun ¿Vale? Bueno, básicamente Es lo que decía Que parece que está Nakano Estaba creciendo a las dos Y ella Se está burlando de Senko Porque básicamente Sabemos que Senko Está enamorada De nuestra brota Básicamente Y pues como que La está haciendo en plan De Te he bajado de la puta vida Te he bajado de la puta vida ¿Van a hacer magia? No, magia no Que van a hacer una pelea Básicamente Los juegos Estos que eran los Los zorros Espirituales Básicamente Aquí tenemos que estar relajando En nuestro baño Tranquilamente Y por qué Meta a veces a Senkotes Senko 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 Por favor Que le va a caer al pobre la ONU A mí primero Porque lo estoy subiendo Y a él después Porque Porque sí Porque Porque yo lo En fin Va Va a ser Va a ser Te dejo mi carta Anti-ONU Pero devuélvemela Para cuando suba el vídeo En fin Vale Vamos a ver el avance Por cierto Tengo que grabar Tengo que comentar La segunda temporada De ¿Cómo se llama? De Gotobun Que Se anunció hace unos días El domingo creo que se anunció Y yo en plan de Y así Y también tengo que comentar La película de Senju Bunigel Que dije Voy a comentarlo Y no comentaba Lo que es Nada Vale Se está grabando Digo Jaja A ver no se graba Qué mala suerte Vale Creo que es este Si no me hagan la memoria Ojo Que filmáis Vale Vais a verlo A lo mejor Si mi voz Porque es mejor Ahora Disfrutad Vaya 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 Qué suculenta Noticia Tenemos aquí Qué culera Vale Estamos viendo aquí San Cosán Se ha dado un baño Y dice La colita está más Más resplandeciente La colita ahora En plan de Oh Bueno Parece Parece ser Que la Es que no sé si son hermanas O son amigas O qué Pero parece ser Que se ha quedado Cada clase Y aparecieron La de la vecina La La dibujante La viciada Bueno La dibujante de anime De manga Básicamente Y La viciada Con este personaje Que se puede hacer Sin conmonto Pero en fin Eso Básicamente Se equivocaba Y dice Eh Tú eres como ellas Como ellas Perdón Están comiendo aquí Y está diciendo Mucho menos Para eso No sé qué es esto Vaya Es que es ella Que ha partido Y hay como Un alfaga de aire Y Lo que hace es que Cuando Nakano lo ve Por primera vez En plan Dice Dame tu colita Qué mal suena Por favor No sé Se hace un Se hace un senco El sonido Pero en fin Básicamente eso Me está gustando A mí Toda la serie De decir La verdad Me está gustando Y sobre todo Los capítulos finales Como lo dije En el anterior En el que Te muestro Algo referir al capítulo En plan Pero en primera persona Con senco Y tú en plan Dios Qué guay Qué guay Pues eso Básicamente A mí me está gustando Me está gustando Como decir Mi verdad Como que sea Todos Los que todos He visto Me están gustando Así que Nada más Aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!